A pesar de la sinopsis de los evangelios esta historia sólo está en el evangelio de Juan Y cuando comienzas a leer en el capítulo 5 y a partir del versículo 1 dice que Jesús subió a Jerusalén Y dice allí que los judíos estaban celebrando una fiesta no dice específicamente a qué fiesta se refería Algunos eruditos dicen que posiblemente era la Pascua, otros dicen que posiblemente era la fiesta de los tabernáculos Otros afirman que era tal vez la fiesta del Pentecostés Pero precisamente en ese momento Jesús va a Jerusalén y me encanta porque cuando ves, lees los evangelios Cada paso que dio el Señor y a cada lugar donde fue tenía un propósito Nunca fue por casualidad y si tú estás aquí esta noche, amén, no es casualidad Yo recuerdo que teníamos problemas en la casa Y La pastora para ese tiempo no era pastora, era una esposa Y comenzó a ir a la iglesia y en la casa comenzaron a cambiar cosas, comenzaron a cambiar situaciones que pasaban Conflictos que habían comenzaron a pasar, a sanarse, a mejorar Y yo vi que era provechoso que mi esposa estuviera yendo a la iglesia Y yo dije esto va a hacer que llevemos la fiesta en paz Esto es positivo Pero lo piensas desde el punto de vista en que se te acaba el conflicto Pero no en que realmente necesitas que Dios haga algo en ti No sé si me estoy haciendo entender Ella va, se acaban los conflictos y todo va bien En algún momento comienzan a invitarme y yo comienzo a ir a la iglesia Y yo iba más porque bueno ya no te pelean, ya no discuten Entonces tú como que te sientes mal por, bueno voy a complacer, voy a ir también Y fui lleno de escepticismo Alguien está aquí, escuché que alguien vino hoy por primera vez Déjenme ver su mano Es primera vez que vas a una iglesia cristiana A una iglesia cristiana Ok No sé cómo estás ahí pero yo estaba lleno de escepticismo Lo primero que piensas es que me van a prohibir ¿Verdad? Es lo primero, ¿qué me van a quitar? Así que cuando fui la primera vez fui lleno de escepticismo Y pero fue bonito Cantaron unas alabanzas y fue bonito El pastor dio una predicación No tengo ni idea que dijo ni me acuerdo Habló una cantidad de cosas Yo no estaba pendiente de eso Estaba pendiente de que pasara el tiempo rápido Que a propósito me pareció mucho tiempo Porque yo estaba acostumbrado Acostumbrado que un servicio no duraba más de media hora Y estaba muy acostumbrado que casi no se entendía nada Tú estabas allá atrás y de verdad que no se entendía nada Pero eso no importaba Lo importante era que tú ibas Y eso era suficiente Es la percepción que tienes de un servicio a Dios ¿Sí o no? O de una misa Ok Pero recuerdo que un viernes Estábamos en la iglesia Ya yo llevaba varios días yendo Domingos Y recuerdo que ese viernes nos invitaron Y fuimos Y estábamos en la época del racionamiento ¿Se acuerdan? Y se fue la luz Pero el pastor que estaba ministrando Levantó la voz Porque no había micrófono Y le dijo No paren Sigan cantando Sigan alabando Vamos No vamos a dejar que esto nos robe el gozo Todos sabíamos que en Colombia había un racionamiento Y comenzaron a cantar ¿Y sabe qué canción le estaban cantando? Esa que cantaron ahora El Espíritu de Dios está en este lugar Y todos le estaban cantando Pero yo medio me la sabía Pero cuando se apaga la luz Tú pierdes la vergüenza ¿Sí o no? Todo el mundo deja de sentir No le importa ya Si se le salen los gallos o no Y cuando se fue la luz Todo el mundo comenzó a cantar La iglesia comenzó a cantar fuerte Y las que estaban en el coro también Y todo el mundo comenzó a cantar Y en ese momento ¿Sabes qué? El Espíritu Santo comenzó a moverse Dentro de mí Hasta ese momento La percepción que tenía yo de Dios Eran reglas Haz esto No hagas aquello No toques esto No te metas por ahí Eran reglas Pero ese día Ese día Fue un día especial Ese día yo sentía a Dios en mi vida Como nunca lo había sentido Ese día comencé a llorar Y no sabía por qué estaba llorando Ese día me sentí mal Y sabía por qué me sentía mal Ese día Dios me tocó Y desde ese día Desde ese día Nunca más Dejé de ir a la iglesia Y hoy cuando les digo Que Jesús planeó Cada encuentro En cada lugar Con cada persona Se lo puedo decir Con toda la certeza De la experiencia Que viví con Dios Ese viernes Yo estaba en la agenda De Jesús Ese día Jesús dijo Hoy yo me voy a encontrar Con este hombre En un servicio Donde se va a ir la luz Y la gente va a comenzar A cantar ¿Saben qué? Yo voy a tocarlo ahí Y ese pasaje dice Que Jesús subió a Jerusalén Pero no fue casualidad No fue un evento casual Y eso es lo que quiero Meterte en la cabeza Hoy hablaba con alguien Y le decía Nada, nada de las cosas Que nos suceden A nosotros Son casualidad Dios está desarrollando El plan Te está haciendo Un operativo Está buscando Acercarse a ti Y te pones duro De corazón Y entonces Dios Permite situaciones En las que tú Eres molido Y eres ablandado Y Dios te deja ver Cuánta necesidad Tienes De Él Jesús sube a Jerusalén Me encantan Esos pasajes En Juan capítulo 4 Un capítulo atrás Del que vamos a leer ahora Dice que Jesús Jesús iba De Judea a Samaria Perdón Iba de Judea a Jerusalén Pero dice Le era necesario Pasar por Samaria Algunos dicen Que el pasaje Dice que le era necesario Porque era un camino Más corto Pero cuando lees La historia Del capítulo 4 Dice que llega Al pozo de Jacob Y dice que Jesús Tenía sed Y allí se encuentra Con una mujer Samaritana ¿Recuerdan el pasaje? Y Jesús Le pide a la samaritana Dame agua Dame agua Para beber Ella le dice ¿Cómo me pides agua? A mí Si judíos Y samaritanos No se llevan bien Y Jesús Le dice Mira si yo te doy Del agua Que yo tengo Tú nunca más Tendrás sed Y ella le dice Pero si ni siquiera Tienes un cántaro Con que sacarlo Jesús no se refería Al agua del pozo Se refería Al agua Que sólo Dios Puede saciar Tu sed Y ese día Jesús se encontró Con una mujer Que había tenido Cinco maridos Y que el que tenía Ahora mismo No era de ella Cuando dice Era necesario Le era necesario Pasar por Samay Jesús ese día En su agenda Tenía en su corazón El nombre De la samaritana Hoy me voy a encontrar No se lo dijo A los discípulos Sólo les digo Quiero ir por Samaria Y ellos no entendían Pero en su agenda Jesús dijo Allá en el pozo De Jacob Hay una mujer Que necesita Que yo Me acerque a ella Y cuando lees El capítulo 11 De Juan Dice que le dicen A Jesús Juan está enfermo Y dice Que se preocupa Pero no va Se pone a hacer Otras cosas Pero hay un momento En el que Le dice A ellos Vamos a ir Donde Vamos a ir Allá a Judea Y ellos le dicen Allá te apedrearon La última vez Y Jesús le dice El que anda En la luz Jamás andará En tinieblas Y después De decirle eso Le dicen Vamos Porque Lázaro Duerme Y voy a ir A despertar Y sabes Que le dicen Los discípulos Si duerme De seguro Se sana Ellos no entendían Que Jesús Ya sabía Que Lázaro Había muerto Y que Él Lo iba a levantar Tú no estás Aquí por casualidad La persona Que te invitó Y que te trago A este lugar No fue casualidad Hoy se levantó Esa persona En la agenda De Jesús Y Jesús Le dijo Dile que vaya Porque yo quiero Hacer algo poderoso Versículo 2 Y hay en Jerusalén Cerca de la puerta De las ovejas Un estanque Llamado en hebreo Betesda El cual Tiene cinco Pórticos En estos Yacía una multitud De enfermos Ciegos Cojos Y paralíticos Que esperaban El movimiento Del agua Versículo 4 Porque un ángel Descendía De tiempo En tiempo Al estanque Y agitaba El agua Y el que primero Descendía Al estanque Después del movimiento Del agua Quedaba sano De cualquier enfermedad Que tuviese Y había Un hombre Que hacía Treinta y ocho Años Que estaba Enfermo Cuando Jesús Lo vio Acostado Supo Que llevaba Ya mucho Tiempo Así que Le dijo ¿Quieres Ser sano? Versículo 7 Señor Le respondió El enfermo No tengo Quien me Meta En el estanque Cuando se Agite El agua Y entre Y entre Tanto Que yo Voy Otro Desciende Andes Que yo Jesús Le dijo Levántate Toma Tu lecho Y anda Y al instante Aquel hombre Fue sanado Y tomó Su lecho Y anduvo Y era Día De reposo Lo que sigue A partir Del versículo 10 Es algo Incomprensible Y un poco Bizarro Lo que se Dice Allí Pero quiero Quiero ir Desde el Versículo 2 Dice que Jesús llega A un lugar Que se llama El estanque De Betesda Y Betesda Significa Casa De Misericordia Se encontraba En los Predios Del Templo No Estaba Lejos Y déjame Decirte Algo Que muchas Veces Pensamos Que por Estar En el Templo Pasa O porque Estamos Cerca De la Iglesia Pasa O porque Tenemos Un vecino Que es Cristiano O mi Mamá Que es Cristiana O que Mi Abuela Que fue Cristiana Va a Pasar No No Pasa Por eso El Pórtico Dice Que el Estanque Quedaba Allí En los Predios Del Templo Dice Que quedaba Cerca Del Pórtico De las Ovejas Los Eduditos Dicen Que se Llamaba El Pórtico De las Ovejas Porque Por esa Puerta Entraban Las Ovejas Que iban A ir Al Sacrificio En el Templo Y Dice Que allí Habían Cinco Pórticos En Realidad Eran Cinco Pequeñas Enramadas O Cinco Pequeños Techos Donde La Gente Se Abrigaba Del Sol Y Esperaba El Mover De Las Aguas Sin lugar a dudas A veces La Naturaleza Provee Algún Remedio Para Algunas Enfermedades Pero Pero Este Tener El Caso ¿Cómo Así Pastor Si El Orégano ¿Cuántos Han Tenido Dolor De Oído Orégano A veces La Naturaleza Provee Ciertos Remedios Para Algunas Cosas El Tilo Para Los Nervios Cuando Lees Isaías Capítulo 38 De Isaías Dice Que Ezequías Enfermó Y Que Dios Le Da Una Palabra Y Le Dice 15 Años Pero Le Dice A Dile Que Se Unte En La Laga Masa De Higo Y A veces Es Cierto La Naturaleza Por Providencia De Dios Te Provee Algún Remedio Para Sanar O Para Aliviar Algún Dolor Pero Este No Era El Caso Se Creía Que Que El Ángel Que Un Ángel Descendía Y Movía Las Aguas Y Que Cuando Las Aguas Se Movían Entonces El Que Primero Entraba Al Estánca Quedaba San Pero No Existe Evidencia Bíblica De Que En El Estánca De Betesda Hubiese Habido Una Sanidad No Existe Una Evidencia De Que Así Del Enfermo Allí Es Una Señal De Que Así Es 38 Años Esperando Ser San Ahora Cuando Jesús Lo Ve Dice Sabe Que Tiene Mucho Tiempo No Sé Cuánto Tiempo Estás Esperando Lo Que Tú Estás Esperando Y Jesús Le Pregunta ¿Quieres Ser San La Pregunta Suena Un Poco Sarcástica Porque Quien Que Está En Un Lecho De Enfermo Que Tiene Alguna Necesidad No Quiere Que Se Resuelva Claro Que Sí Pero Jesús No Estaba Preguntando De Una Manera Sarcástica Estaba Preguntando Era La Razón Por Qué Tanto Tiempo A Veces Nos Acostumbramos A Ciertas Situaciones Y Se Vuelven Para Nosotros Lo Más Normal Del Caso Casi Que Vivimos De Ellas Y Es Como Si Jesús Nos Estuviera Diciendo Esta No Renuncien A Sus Milagros No Se Conformen A Sus Situaciones Hay Alguien Que Nunca Por Casualidad Llegará A Sus Vidas Y Quiere Traerles Libertad Y Sanidad Toma Tu Lecho Y Anda Y Dice Que El Hombre Agarra Su Cama Y Se Va Y Les Decía Que Lo Que Viene Es Un Poco Raro Cuando Estás Leyendo El Pasaje Dice Que Lo Hizo En Día De Reposo Y Cuando El Enfermo Va Con Su Camilla El Paralítico Va Con Su Camilla En La Mano Se En Con Los Fariseos Y A Ellos No Les Importa La Gente No Le Importa Lo Que Dios Va A Hacer Contigo Quieren Recordarte Tu Condición Aferrarse A Su Tradición Es Verdad Que Allá En Esa Iglesia Hacen Milagros Yo No Él Va Con Su Cama Los Fariseos Los Religiosos Que Son Los Que Se Oponen Los Que Quieren Cesar Los Que Quieren Decir Jesús Ya No Hace Milagros Ellos Le Dicen No Te Es Lícito Llevar Tu Cama No Lo Habían Visto 38 Años Tirado En El Suelo No Deberían Estar Alegres Por Lo Que Dios Hizo En Este Hombre No Debería Alguien Alegrarse Por Lo Que Dios Ha Hecho Contigo Tenía Muchos Amigos Cuando Se Enteraron Que Yo Me Volví Al Señor Y Que Él Me Sacó Del Muladar En Vez De Alegrarse Se Enojaron Y Hay Gente Que Se Va A Enojar Por Lo Que Dios Quiere Hacer Contigo No Te Es Lícito Llevar Tu Cama Y Él Dijo Bueno El Que Me Sanó Me Dijo Toma Tu Lecho Y Anda Y Entonces Le Preguntan Quién Te Sanó Y Él Dice Yo No Sé Pero Él Dijo Toma Tu Lecho Yo Lo Tomé Y Me Fui Hay veces Que Dios Ha Hecho Cosas En Nosotros Que Ni Si Haces Memoria Tú Puedes Decir Oh Esto Lo Hizo Fue El Señor Nadie El Que Me Sanó Me Dió La Orden Toma Tu Lecho Y Vete A Tu Casa Luego Dice En El Versículo 14 Que Jesús Se Lo Encuentra En El Templo Y Cuando Se Lo Encuentra Le Dice Eh Mira Dios Te Sanó No Peques Más No Sea Que Te Venga Algo Peor Los Religiosos Comenzaron A Decir Ah Es Que La Enfermedad Del Tipo Era Porque Estaba En Pecado Si Fuera Así Todos Estaríamos Torcidos No Jesús No Le Estaba Diciendo Eso Jesús Lo Que Le Estaba Diciendo Cuida Lo Que Ya Dios Hizo Contigo A veces Dios Nos Rescata Nos Saca Nos Levanta Hace Con Nosotros Cosas Tremendas Pero Nosotros Volvemos A lo Mismo Y Quiero Con Todo Mi Corazón Que Jesús Le Estaba Diciendo A Este Hombre Cuida Lo Que Acabo De Hacer Contigo Él Es El Que Sana Todas Todas Tus Dolencias Es El Que Rescata Del Hoyo Tu Vida Es El Que Te Corona De Favores Y Misericordias Es El Que Sacia De Bien Tu Boca De Modo Que Te Rejuvenezcas Como Las Águilas Quiero Que Te Coloques De Pie Y Sé Que Si Estás Aquí Esta Noche Si Te Invitaron Es Porque Necesitas Que Dios Haga Y No Quiero Sonar Duro Pero Si Estás Aquí Es Porque Tú Sabes Que Nadie Más Lo Puede Hacer Solo Quiero Que Levanten Sus Manos Cierres Tus Ojos Ese Día Ese Día Yo Me Levanté En Mi Agenda Tenía Otras Cosas No Sé Esta Mañana Cómo Te Levantaste Tal Vez Pensaste Que Pensabas Que Vas A Seguir Igual Que No Va Pasar Nada Dame Decirte Al Estás En La Agenda De Jesús Cuando David Escribe El Salmo Me Encanta Como Lo Encabeza Certeza Yo Sé Quien Bendice Mi Vida No Tengo La Menor Duda Él Él Es El Que Sacia De Bien Mi Boca Amén Vamos Una Vez Más Él Está Aquí